Vamos de día histórico en día histórico. Después del hito de reconocer al Estado palestino, hoy el gobierno marca otro hito al sacar adelante en el Congreso la primera amnistía de la España constitucional. La única que ha habido en casi 50 años y con la Constitución ya en vigor, se entiende. El acontecimiento histórico merece que la presidenta Armengol organice una apuesta en escena como corresponde a la gesta, ¿verdad?, que hoy consuma la mayoría gubernamental en el Congreso de los Diputados. Pídale usted a Armengol prestada, a Taylor Swift una pantalla gigante, esas que usan el Bernabéu para su espectáculo, y háganla instalar en el centro del hemiciclo para que sus señorías puedan recordar y puedan celebrar juntos antes de votar los grandes hits de esta historia de concordia y de entendimiento. Aquella mañana de hace, pues, ni once meses, en que el ministro de la Presidencia celebró que el Tribunal Europeo retirara la inmunidad a Puigdemont. El Tribunal Europeo da la razón a la posición de España y, por tanto, está más cerca que el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia. Rinda cuentas, rinda cuentas, ¿no?, lo que disfrutarían los diputados de la mayoría recordando hoy este pasaje, ¿no? O aquel otro, tampoco hace ni un año todavía, en que el presidente le reprochaba a los grupos independentistas su empecinamiento en reclamar algo que no podía ser. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía, algo que, desde luego, este gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra en la legislación ni en la Constitución española. Lo que disfrutarían los diputados, sobre todo los diputados socialistas, yo creo, ¿no?, rememorando juntos estos pasajes de su historia, antes de proceder a la votación. Aunque la emoción se desbordaría, seguro, al ver en la pantalla gigante a la añorada Carmen Calvo, hoy reubicada en el Consejo de Estado, aleccionando desde el Banco Azul a los ignorantes parlamentarios de Junts y de Esquerra. Cuando usted habla de que planteemos la amnistía, la única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático, porque sería suprimir, literalmente, uno de los tres poderes del Estado, que es el judicial. Pues que se dé por suprimido el poder judicial esta mañana. Lo que disfrutaría la Cámara, señor presidente Armengol, hágame caso, reviviendo estos momentos inolvidables, antes de proceder a votar y a conceder, por fin, al señor Puigdemont y compañía, la impunidad por la que venían suspirando desde que vieron al peso de corto, de apoyo social y necesitado de diputados prestados para sacar adelante la investidura del presidente de gobierno. Hoy se consuma la permuta. Impunidad por investidura, investidura por impunidad. Anticipándose al día histórico del presidente Sánchez, con la humildad que en él es característica, el presidente le recordó ayer a Núñez Feijó que quien está en la Moncloa es él. Y así es. Y así es. Quien está en la Moncloa es Pedro Sánchez, por la gracia de Carlas Puigdemont.